Que me respete cuando yo bailo apretadito Es que este nene tiene el troncito, troncito La bomba de la mujer es el que conmigo quiere La bomba de la mujer es el que conmigo quiere La bomba de la mujer es el que conmigo quiere Si no me quieres, búscate a otra Porque esta bomba tú no la tocas Cuando yo bailo apretadito Es que este nene tiene el troncito, ay que rico es La bomba de la mujer es el que conmigo quiere La bomba de la mujer es el que conmigo quiere Oye, venga, venga Quién no se hizo los moñitos Quién no cantó la bomba a su marido Yo soy la bomba de las mujeres El que me quiera, el que me quiera Cuando yo bailo, es que ese nene Tiene el sustito, justito es La bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya toda quiere La bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya toda quiere Oye, qué rico Eso es lo que me gusta Oye, qué rico para ti, cliente El cable de protótipo, me quito Yo voy a bajar, soy Yo quiero que cansen conmigo Como yo te enseñe, carajo Esta es una bomba, ven Estas son mis bombas Eso, ven Ahora voy a llorar, miráte, dice La bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya toda la quiere Porque esta bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya toda la quiere Que las mujeres No baila bomba Si no me quiere Si no me quiere Ya te hago otra Y a las mujeres Que un pide Yo que ya le digo Que sea bomba Con su marido No baila bomba Así acá me gusta Báilalo, bailalo Báilalo, vamos a ver, vamos a ver Báilalo, señora Báilalo, esa es una bomba Esas son las mujeres bombas Señora turbosa Báilalo, saca de esta mujer bomba Vuelve al coro, vuelve al coro Y ahora, ¿qué vas a hacer? Mira que yo hago spinning, muchachos De vez en cuando Por aquí, por aquí So, ven Porque esta bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya toda la quiere Porque esta bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya toda la quiere Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo